¡Hola! El día de hoy les quiero traer cómo yo realizo mi pasta de ajo. Esta pasta de ajo nos va a ayudar para condimentar todas nuestras comidas y en especial nuestras proteínas. Para esta pasta de ajo vamos a necesitar media taza de ajo, una cucharadita de comino, yo tengo aquí 3 cucharadas de agua, una cucharada de aceite y en este caso tengo un envase de vidrio que esto nos permitirá que nosotros conservemos por mayor tiempo nuestra pasta de ajo. Vamos a agregar el ajo, vamos a agregar la cucharadita de comino, en este caso yo no le pongo mucho comino porque a mí no me gusta que las comidas queden tan condimentadas. Vamos a poner las cucharaditas de agua y procedemos a licuar. Vamos a agregar la cucharadita de agua y procedemos a la cucharadita de agua. Miren la textura de nuestra pasta de ajo, ustedes no saben lo delicioso que huele, esta pasta nos sacará de muchos apuros cuando estamos realmente con el tiempo para preparar todos nuestros alimentos porque tenemos algo que nos va a dar un sazón exquisito a nuestras comidas y sobre todas las cosas es natural, no tiene nada químicos como ustedes pudieron ver y espero que les encante.